Le quiero Me parece que por él daría hoy la vida, daría hoy la vida si lo quisiera él. Él se ha metido en mi corazón y no se deja ver. Él quiere vivir conmigo y compartir su nido junto a mí. Por eso hoy le canto y le daría tanto si lo quisiera él. ¿Dónde está, dónde está ese amor que llegó? ¿Qué nos hablas de él? Y tu vida cambió. ¿Dónde está, dónde está ese amor que llegó? ¿Qué te dijo al pasar? ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? ¿Dónde está, dónde está ese amor que llegó? ¿Qué nos hablas de él? ¿Qué te dijo al pasar? ¿A dónde fue? Le quiero porque tiene algo más, no preguntéis por qué. Hoy me miro a los ojos y el corazón me dice que por él daría hoy la vida, daría hoy la vida si lo quisiera él. ¿Dónde está, dónde está ese amor que llegó? ¿Qué te dijo al pasar? ¿A dónde fue? ¿Dónde está, dónde está ese amor que llegó? ¿Qué te dijo al pasar? ¿A dónde fue? ¿Qué te dijo al pasar? ¿Qué te dijo al pasar? ¿A dónde está, dónde está esa amor? ¡Dútení cada amor! ¡Dútení cada amor! ¡Dútení al pasar! Gracias por ver el video.